Los huesos largos de los niños no crecen porque se halen. No son palabras mías, son palabras del invitado del día de hoy, un excelente traumatólogo ortopedista pediátrico de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. Vamos a conversar sobre esas lesiones por sobreuso en jóvenes, en entrenamientos, en jóvenes deportistas, en niños y en jóvenes deportistas. Para eso tenemos como invitado al doctor Arturo Morales Díaz. Arturo Morales Díaz es egresado como médico de la Escuela Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Hizo posgrado en traumatología y ortopedia en el Hospital Central de Maracay, desde donde yo también egresé como pediatra. Y luego estudió la especialización en ortopedia infantil en el famoso Hospital Ortopédico Infantil de la ciudad de Caracas, siendo luego adjunto al servicio de traumatología y ortopedia del Hospital José María Benítez de La Victoria y del Hospital Central de Maracay, en el estado de Aragua. Allí también se desempeñó como profesor. Fue mi profesor de posgrado en traumatología y ortopedia pediátrica y el doctor es miembro de muchas sociedades, incluyendo la Sociedad de Cirugía y Ortopedia y Traumatología en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría y la Sociedad Venezolana de Medicina y Cirugía del Pie. Hoy vamos a estar conversando sobre esas lesiones por sobreentrenamiento en nuestros niños, en nuestros jóvenes deportistas. Sobre todo es una alerta para ustedes los padres, para los cuidadores y para los entrenadores, ya que se pueden generar lesiones que pudieran comenzar como un simple dolor, una simple cojera que pasa desapercibido, pero que a la larga puede traer lesiones permanentes y hacer que ese niño, que iba a ser un futuro campeón, se quede simplemente sin ejercitarse, que es lo que tenemos que evitar. Bienvenido Arturo Morales. Muchas gracias a Raquel por su presentación. Raquel también es una maravillosa estudiante de nosotros, muy destacada, excelente estudiante y gran investigadora. Es cierto, los niños, los huesos de los niños no crecen porque alguien los alarga, crecen porque cercano a las articulaciones, un órgano especializado en crecimiento genera multiplicación celular, genera división celular y genera transformación celular, que es lo que determina el crecimiento. Así que, como es un órgano como los ojos, como la boca, como la piel, es un órgano que igual puede enfermarse. Y una de las causas que estamos viendo con más frecuencia últimamente es las lesiones por sobreentrenamiento infantil, que son lesiones que a veces, como tú has dicho, es un simple dolor, pero a veces son lesiones que pueden realmente limitar la vida al joven, al joven atleta o al joven futuro profesional del béisbol, fútbol, etcétera, por cien. Hace poco realizamos un vídeo con un cirujano cardiovascular, amigo también, el doctor Omar Ronquete, y lo titulamos Entrenamiento de Fuerza o de Resistencia, Fortaleciendo Cuerpo, Mente y Corazón. Y hubo algunos comentarios al respecto porque parecía que estábamos como que promocionando que los niños podían hacer ejercicios con levantamiento de pesas desde muy pequeñitos. Yo en ese momento comenté sobre trabajos de investigación donde avalaban siempre de forma dirigida que los niños podían levantar peso, pero principalmente su propio peso. ¿Cuál es la importancia para que los padres sepan cuándo comenzar a hacer este tipo de ejercicios y hasta qué punto van a alterar ese núcleo de crecimiento en esos huesos largos de nuestros niños y adolescentes? Sí. Sí. Realmente cuando hablamos del esqueleto axial, es decir, del esqueleto constituido por los huesos largos, que no tiene nada que ver con el esqueleto apendicular, que es el esqueleto donde también forman parte los músculos, en ese esqueleto axial, si usted hace sobrecarga, sobreentrenamiento, lo primero que va a sentir es dolor. Así como en su carro la sobrecarga genera un ruido, en los niños la sobrecarga genera dolor. Recuerden, muy importante esta frase del famoso pediatra Florencio Escardó, los niños no son adultos pequeños, son niños, son seres humanos diferentes, y por lo cual nuestro comportamiento como padres, como médicos, como entrenadores, tiene que ser diferente como si fueran adultos. Uno de los graves problemas que está ocurriendo ahorita en América Latina, en Venezuela también, pero en toda América Latina, es que con estos grandes bonos que le dan a los muchachos para ingresar a las grandes ligas o para ingresar al fútbol, los padres y los entrenadores creen que cada niño que tienen al frente es un futuro campeón, lo cual no es cierto. De muchos, muy pocos, terminan siendo un Omar Vizquel, un Víctor Davalillo, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo. Esos son casos excepcionales. Entonces los padres, como en estas condiciones económicas, son muy precarias, tengan en el niño una salida a su problema económico. Y los entrenadores se ilusionan, creen de verdad que delante tienen un futuro campeón y les hace demasiado sobreentrenamiento, lo cual determina que el niño pueda presentar primero dolor, que es la primera manifestación de una lesión. Pero si esto sigue y se siguen haciendo los ejercicios, por supuesto que se va a lesionar el cartílago de crecimiento, lo cual muchas veces es irrevertible. Es determinante que, uno, los padres entiendan que no todo niño va a ser un gran deportista. De repente puede ser un gran escritor, de repente puede ser un gran pintor, de repente puede ser un gran científico. Y también esto es válido socialmente, aunque no genere tantos dividendos económicos. Y los entrenadores tienen que estudiar el disco de crecimiento, porque todo no es correr, correr, brincar, saltar. No, hay que ver cómo se lesiona el disco, porque el disco, sin lugar a dudas, tiene momentos en los cuales es más susceptible de sufrir enfermedad. Que son aquellos momentos, Raquel, que uno llama de crecimiento rápido. Ok, tienes un niño que de 6 a 8 años está en fase de crecimiento rápido, ahí descansa, de 12 a 15 años está en fase de crecimiento rápido, y después de 17 a 19 años estás en fase de crecimiento rápido. Ese niño crece, es inmediatamente que nace. Ok, pero en estos momentos, 6 a 8 años, 12 a 15 años, y 16 a 19 años es cuando él está en fase de mayor crecimiento. Y como ya conversamos, este crecimiento es una multiplicación celular y una transformación celular que ocurre en el disco. Mientras ese disco en estos momentos sea más agredido, evidentemente hay más posibilidades de lesión. Que a Dios gracias, la lesión siempre se manifiesta con dolor. Y si uno la atiende, la trata, a veces no simplemente tienes que colocarle reposo. A veces le puedes colocar una bandeleta, le puedes colocar una plantilla, le puedes colocar una minifaja, le puedes colocar una rodillera, y el niño puede seguir su entrenamiento, pero vigilado. No siempre la lesión significa reposo, pero sí significa vigilancia. Claro, no, tú tienes un niño con dolor, lo examinas, la radiología, los nuevos métodos de imaginología son, sin lugar a dudas, una gran ayuda en este momento. La radiología, la ecografía, y también la tomografía, y la resonancia, que esa la usamos realmente muy esporádicamente. Pero la radiología simple y la ecografía no son unos instrumentos de gran ayuda para nosotros los traumatólogos infantiles en este sentido. A veces parece tonto, pero ese niño que se queja de un dolorcito, y hay madres que vienen dos meses después, y me dicen, doctora, mira, lo estoy trayendo, porque creo, antes pensaba que era que no quería ir a practicar, pero a él le gusta mucho su fútbol, sobre todo aquí que se practica mucho el fútbol. O si no, otras veces, pensé que era que no me quería acompañar, o que quería que yo lo tomara en cuenta, pero ya lleva dos meses quejándose de ese dolor. Y a veces es un dolor intermitente, es un dolor lento, es un dolor sordo, y el niño, por quedar bien con sus compañeros, por no faltar a las clases, por no, porque si son 11, son 11, y a lo mejor no hay quien lo cubra en la posición que juega, entonces el niño trata de soportar ese dolor, que es soportable. Pero otras veces hay edema o hinchazón que puede ser permanente, puede estar allí y no desaparecer, como sucede en la mayoría de los esguinces, que también por aquí les vamos a dejar un vídeo, para que lo vean donde hablamos sobre esguinces, con un excelente traumatólogo, con la doctora Verónica, pero otras veces es como que tienen un crack, como que la articulación está como que inestable. En otros casos, el dolor no pasa, aun cuando el niño guarde reposo, porque a veces lo sacan de la actividad, pero no lo llevan a la consulta, que es lo más importante. Entonces, esas etapas que se suceden o que ustedes describen por el uso excesivo, que de repente el niño comienza con el dolorcito y luego termina realmente con una inflamación de las articulaciones o inflamación de ese extremo, de esos huesos, ¿cómo preparar a los padres para darse cuenta que realmente nos tiene que consultar o tiene que consultar con ustedes, los especialistas? Sí. Los padres y los entrenadores. Claro. Es una situación que involucra a mucha gente. Primero, involucra al niño, porque como tú dices, estos niños de estas edades quieren estar brincando, eso es parte de su condición natural. Si eres niño, quieres jugar, brincar, saltar. Como si eres adolescente, quieres enamorarte. Es una condición real. Bueno, ok, pero si ese niño está quejándose de dolor, está huyendo del deporte, le dice, mamá, no puedo. Y a veces hasta empiezan a cojear. Ese niño necesita que lo vea primero su pediatra. El gran foco para evaluar a estos niños no es el traumatólogo, no es el pediatra. Y el pediatra en su momento se encargará de derivar al niño, a los diferentes especialistas, y se encargará también de aconsejar a los padres. Por eso es que los pediatras, los pediatras tienen una gran responsabilidad social en el mundo, no en Latinoamérica, en el primer mundo. ¿Qué es eso? La responsabilidad de primero de detectar las enfermedades, o por lo menos pensar en ellas, pero sobre todo de aconsejar a los padres, mira, yo creo que lo deben llevar con fulano, tutano, etcétera, porque realmente el pediatra generalista que ve al niño en un tos es quien puede detectar muchas lesiones que van desde una simple, por decirte a ti que eres un dermatólogo, desde una simple peca hasta una enfermedad que pudiera ser maligna. Eso es el papel del pediatra. Ahora que tú estás hablando del dolor, y hacemos énfasis sobre todo en dolor como uno de los principales síntomas por los cuales nuestros niños consultan o se quejan con los padres, háblanos de esos dolores de crecimiento, eso que llamábamos antes dolores del crecimiento, porque llegan las mamás y dicen es que no lo he querido traer porque el médico me dijo que era dolor de crecimiento, y como eso le sucede a todo el mundo, yo no lo quise traer. Yo, ahora que nombraste tú también lesiones malignas, recuerdo en este momento un caso que terminó siendo un tumor, un tumor maligno en un niño que se quejaba de dolor, y yo quisiera que tú, que eres experto en la materia, les explicaras a los padres que no son dolores de crecimiento. ¿A qué se deben realmente esos dolores que despiertan a nuestros niños a medianoche, los hacen chillar? ¿Qué medidas o cómo los padres deberían actuar ante este evento? Ok, primero, para todo padre, el dolor es un signo de alarma, el dolor es un signo que le está diciendo a usted, no a este niño, esta persona tiene algo malo, ¿ok? por lo cual hay que investigarlo. El dolor es un signo de alarma, es un aviso de que hay una enfermedad, ya sea empezando o una enfermedad, o alicencia, y ya todo dolor hay que hacerle caso. Sin embargo, todo dolor no es una emergencia, pero usted tiene que manejar el dolor y consultar, consultar si es un bebé o un niño con el pediatra y si es un anciano con el geriatra, pero el dolor no se puede dejar pasar. Ahora, ¿qué pasa con los dolores de crecimiento? Los niños crecen de noche, porque en el día, el niño está brincando, saltando, está en una eterna actividad y eso empieza más o menos a los ocho, diez meses que está iniciando el gateo y la marcha y realmente no termina nunca porque después caminan, saltan, brincan, corren y después se hacen deportistas. Entonces, el niño en el día está en esa actividad. En la noche, el niño crece porque el crecimiento es algo inexorable. Usted crece, quiera o no quiera. Entonces, en estos días, y fíjense bien los padres que es cierto que el niño ha ido a una reunión de amiguitos, ha ido a un parque, ha ido a una fiesta. cuando él llega en la noche en la casa, le duele la pantorrilla, le duele la cara anterior del muslo en la madrugada. Esto se debe a que que la naturaleza, que es sabia, necesita para crecer glucosa, azúcar. Pero como el niño gastó toda el azúcar de la mañana, toda la azúcar que tenía disponible en el hígado, la gastó en el día brincando y el niño, como les dije, tiene que crecer. Entonces, la naturaleza toma en vez del azúcar del hígado donde ya no hay, la toma del músculo. ¿Ok? En vez de tomar la del glucógeno hepático, la toma del glucógeno muscular. Esta vía que tiene un nombre que no se lo voy a decir porque es muy complicado, esta vía metabólica termina produciendo ácido láctico. O sea, el el metabolismo el músculo le aporta a la sangre glucosa y el niño crece. Pero en esta vía se produce ácido láctico al final que es un mediador del dolor. Y al ser un mediador del dolor el niño le duele es el niño que se levanta a medianoche que mamá no aguanta etcétera y genera muchísima alarma en todos los familiares porque nunca ocurre a las 8 de la noche ocurre 10, 11, 12 de la noche habitualmente cuando este el número uno es que cuando el ácido láctico tiende a subir. Entonces, ¿qué hacer? Digo, que le puede un analgésico centrada a la dosis pediátrica pero lo ideal es coger un paño y usted lo plancha o usa una fomentera y se lo coloca ahí donde le duele. ¿El calor local? El calor local seco no pañitos húmedos el calor local seco ese calor local seco por supuesto produce una vasodilatación y al haber una vasodilatación se expande este el aporte de glucosa disminuye el ácido láctico y ya no duele. ¿Qué no debe pasar Raquel? Que le den masaje ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si usted le da masaje claro que el niño igual se le va a quitar el dolor cuando su mamá le da un masaje a usted a la hora que sea esto genera sobre todo que su mamá genera que usted le den una hormona que se llama oxitocina esa oxitocina que es la hormona del placer lo relaja y al relajarlo le expande los vasos y por supuesto se le quita el dolor nada mejor que un masaje de la mamá ahora ¿Qué pasa? Que si esa mamá todas las madrugadas le va a dar el masaje al niño el niño genera dependencia psicológica y un día que quiera sentir cerca a su mami dice que tiene dolor así que el masaje es contraindicado a esa hora usted le puede dar y le debe dar a todos los niños la mamá le tiene que dar masaje le puede dar y le debe dar masaje pero a otra hora nunca de noche porque le va a generar dependencia pero eso el dolor existe eso es un error de nuestros antiguos productores decirle dolores del crecimiento porque el crecimiento no duele pero son dolores por alteración metabólica propia de la edad por eso es que les digo amigos los niños no son adultos pequeños son niños recuerden que no solo estas lesiones en niños o en jóvenes en crecimiento se producen por el deporte hay otras actividades como el ballet la danza en España el flamenco que también expresan mucho el esqueleto infantil y pueden producir igual que el deporte pueden producir este traumatismo en el disco de crecimiento el disco de crecimiento y lo van a ver en esta lámina es un órgano muy importante como ustedes pueden ver tiene arriba una zona de reserva donde las células se están alimentando después viene una zona de células proliferativas donde las células están dividiéndose esta es la zona donde más hay crecimiento y después viene una zona de la modificación celular donde estas células que se dividieron crecen y empiezan a convertirse de células cártilaginosas a células óseas entonces no se imaginen que eso es una tontería y no solamente se enferma por traumatismo hay enfermedades congénitas como la osteogénesis imperfecta cuyo sustrato está en una alteración del disco de crecimiento enfermedades metabólicas como el raquicismo tanto el raquicismo por falta de vitamina D que ya casi no lo vemos gracias a Dios como el raquicismo renal por acidosis tubular renal que también tiene su sustrato en una alteración del disco de crecimiento o sea que hay que darle mucha importancia al disco de crecimiento y los padres de los atletas y los entrenadores tienen una gran responsabilidad en que sus entrenados lleguen a la adultez con dos premisas uno ser un buen deportista aunque no sea un campeón y dos ser una persona sana insisto muchísimo insisto muchísimo en que todos los niños no se van a ganar un bono de un millón de euros ni de 50 millones de dólares por ser deportistas hay unos que van a ser más felices ellos más felices sus familias y más útiles a la sociedad siendo pintores escritores profesores albañiles de oferes de tren o sea estos son actividades también en la vida que son muy importantes y que tenemos que definir de las lecciones más importantes en los niños deportistas son básicamente la lesión a nivel del colo del eticóndilo que sufren mucho los piches de hecho se llama colo de piches en la cual el tendón se desprende por exceso de ejercicio de la cúpula radial a Dios gracias esto se ve muy poco porque se ve en aquellos niños que desde pequeños no quisieron hacer pichos pero evidentemente es una lesión importante y las otras más lesiones que son más comunes en todos los niños inclusive en los bailarinos son un dolor que da en la cara anterior de la rodilla ahí tienen la fotografía en la cara anterior de la rodilla por tironamiento del tendón rotuliano esta es la enfermedad de uvus es lager ok ahí la tienen y este en la misma fisiopatología de la enfermedad de uvus elato la vemos en el talón de los niños esa lesión del talón da entre los 9 y los 13 años o sea en fase de crecimiento rápido es por tironamiento del tendón de aquí de sobre el talón y se llama enfermedad de ciber estas enfermedades no son graves pero son muy molestas y muy dolorosas y a veces los papás preocupados más por el montón de dólares etcétera obligan al niño a hacer el deporte aún estando lesionado y esa lesión por supuesto usted tiene un Aquiles que está tironeando sobre un talón y usted con el niño enfermo sin protección sin protección lo mantiene entrenando y el Aquiles se va a defender y después usted va a tener que operarlo para resolver la situación y lo cual significa ya una minuaguardía para ese partido Arturo en aras de dejarles algunos consejos para prevenir esas lesiones en nuestros niños deportistas por sobre entrenamiento además de que los padres hablen con el entrenador además de que el niño tome conciencia de cuáles son sus habilidades sus debilidades y cuáles son esas técnicas de cada deporte o cada ejercicio o en el ballet como decías tú también considero que se debe hacer un examen físico integral incluso pasar por manos del cardiólogo pediatra que preventivamente todos los niños aunque no practiquen ningún deporte deberían hacerlo y también fomentar esas actividades variadas para no exceder en uso algunos músculos o algunos huesos algunas estructuras más que en otras que otro consejo y sobre todo la hidratación mi nieto es federado de fútbol y yo recuerdo hace años te estoy hablando hace como seis años que yo iba a verlo entrenar y era pleno mediodía y esos niños no se les permitía beber agua yo no sé si eso habrá cambiado ahora pero es que es una barbaridad además de que tampoco los veía haciendo ejercicios de estiramiento y luego desean que el rendimiento sea óptimo ¿qué otro consejo le das a estos padres? muy cierto lo que tú dices antes era terrible tomar agua durante el ejercicio ahora resulta que hay una gran cantidad de líquidos full electronito que son necesarios y la hidratación es muy importante los padres tienen que entender y los entrenadores también que si el niño presenta dolor tienen uno que detener el ejercicio y dos consultar con su pediatra y el pediatra lo derivará ya sea al traumatólogo infantil al deportólogo al psiquiatra y es muy importante que tanto los padres como los niños entiendan que consultar no significa que los van a mandar de reposo por toda la vida ahorita existen muchísimas técnicas plantillas especiales rodilleras especiales que se llaman Patel Strip eso no es una marca es un el nombre se llaman Patel Strip este que ayudan mucho que ayudan mucho a que este niño pueda seguir haciendo su deporte con moderación pero que no se paraliza así que lo más importante es consultar consultar y los papás tienen que tener claramente esta premisa la naturaleza no procede con apresuramiento tiene que dar tiempo que ese niño presta que ese niño se desarrolle y si es la voluntad que sea un gran campeón como Messi Ronaldo buenísimo pero de repente puede ser un gran escritor como Pablo Codelo o como Saramago esta es una decisión del destino Arturo otra cosita que descansen que se alimenten bien además de hidratarse recuerden que las hormonas del crecimiento la melatonina la serotonina y otras hormonas que son las que nos ayudan a que se regenere nuestro cuerpo se segregan entre las 10 y las 2 de la mañana que es algo muy importante claro si es cierto es una situación que hay que estar muy pendiente hay que insistir mucho así como el niño tiene que hacer deporte el hacer deporte en edades precoces nos ayuda a mantener la estructura esquelética para la adultez y la vejez el niño también tiene que descansar es un error ese grupo de niños que juegan en la mañana en el colegio o liceo en la tarde están en un deporte formal y en la noche llegan a brindar con los amiguitos y son las 1 o 2 de la mañana y el niño despierto brincando por el vecindario o está con esto bueno esta es la otra parte el niño evidentemente tiene que dormir y descansar sobre todo desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana pues cuando se segregan ese grupo de hormonas que no solo generan son hormonas antiestrés son hormonas del placer sino que son hormonas que también ayudan al crecimiento corporal es muy muy importante evitar el excesivo uso de las pantallas en la noche ya sea la pantalla telefónica o la pantalla de la computadora los padres tenemos un papel importante en ser rectores de esto porque el tiempo que el niño descanse no es un tiempo que está durmiendo es un tiempo que el niño está aprovechando para que su cerebro crezca para que sus hormonas y sus núcleos vasales se estabilicen y eso va a redundar en evidentemente hacer un adulto más sano así que eso es muy importante de lo último que quería hablar es de que hay ahorita modernamente zapatos especiales que ayudan a mejorar zapatos y plantillas especiales que ayudan a mejorar las condiciones de los niños que tienen lesiones traumáticas debido al deporte no son botas ortopédicas quiero ser enfático en esto son zapatos especiales en una fibra maravillosa que se llama plasta soce que descarga la energía de la pisada y nos ayuda a que el niño camine en mejores condiciones aunque esté lesionado y eso disminuye el tiempo de reposo del paciente son calzados personalizados individualizados pero tienen que ser hechos por especialistas y con equipos modernos bueno claro tiene usted que hacerle al niño un estudio fotométrico computarizado en Europa y básicamente en España hay muchísimos grupos de estos en Italia también así que si usted tiene un niño que es un buen deportista y que está lesionado no se asuste el niño no es que va a caer en un reposo permanente con inactividad los niños van a continuar sus actividades con moderación y con dirección y puede usar cualquiera de estos aditamentos que modernamente se manejan y que son muy importantes para el restablecimiento del niño a su actividad normal los beneficios de practicar un deporte los beneficios de ejercitarse todos los conocemos que no son solamente físicos son también mentales un niño que crece haciendo deporte bien dirigido bajo la supervisión de los adultos y sobre todo si está entrenando va a ser un niño que como decía el doctor va a ser un adulto más sano vamos a evitar la obesidad vamos a evitar la depresión vamos a evitar el ausentismo escolar vamos a evitar también esos niños que sufren o padecen de bullying de acoso escolar por sobrepeso o porque se ven como que más débiles que otros y algo muy importante es que eleva la autoestima esa liberación de endorfinas no solamente en los niños en los pequeños sino también en nosotros los adultos eleva las endorfinas y nos hace ser en el eje psico neuroinmuno endocrinológico pues unos seres mejores en todos los sentidos hay estadísticas que hablan que muchos niños o un alto porcentaje de niños casi un 70% de los que se inician en el deporte abandonan el deporte por eso es tan importante que ustedes sigan conversando con el entrenador conversen con sus niños sobre las expectativas lleven una alimentación adecuada una hidratación perfecta el descanso como ya se lo hemos explicado y alguna otra consideración doctor bueno importantísimo Raquel que también el deporte permite que el niño sociabilice aquellos niños que hicieron deporte fueron niños evidentemente seres más sociales y en la en el mundo que vivimos la sociabilidad la seguridad en sí mismo y por supuesto la ofendió son determinantes para ser triunfador el networking a todo nivel no esperen tener un título universitario para hacer crecer esa red de amigos que todos deberíamos tener y conservar a medida que vamos creciendo Arturo muchísimas gracias por habernos acompañado yo espero tenerte con mayor frecuencia porque tú eres un hombre que tienes una experiencia muy grande ha sido investigador yo te quiero agradecer públicamente que cada vez que tenía un caso de esos que nosotros entre comillas llamamos un casazo por lo raro por lo complicado por lo genéticamente determinado y que nunca habíamos visto y que ameritaba del concurso de varios especialistas tú siempre estuviste presente y sobre todo sin interés económico sin interés lucrativo solamente preservando la parte humanitaria y la parte científica mil bendiciones que Dios te bendiga no solamente a ti sino a tu familia y a todos tus pacientes gracias gracias también por haber sido el traumatólogo ortopedista de mis hijos luego de mis sobrinos y no eres de mis nietos porque estamos lejos de ti bueno yo me siento también muy privilegiado de haber participado en su programa lo que tú dices de verdad participamos con varios estudios que fueron a congresos mundiales de dermatología pediátrica en compañía del doctor Manuel Brolo genetista destacado creo que está en España y realmente tú fuiste la gran motorizadora de eso y realmente para mí es un honor y me siento honrado de esta entrevista y bueno estamos a la orden para cualquier punto a ustedes les agradecemos los likes les agradecemos que nos sigan acompañando si les parece prudente pues reenvíen reenvíen a los entrenadores reenvíen a los profesores reenvíen a los compañeritos de los cursos un abrazo y que Dios les bendiga adiós Arturo chao compañero que Dios les bendiga y que Dios que Dios hídrica y que Dios hídrica